Mi rodita y mi maestra hoy hablo de mi actitud Pero ni cuenta siento dolor Y a la escuela he regresado Y una de la cochila azul Y un salón este de fiesta Hoy saqué un 10 en historia Y me aprendí de memoria Mi clase diario de inglés Subiendo a la invitación Y me miraron Otra vez Que viva, que viva Un aplauso, un aplauso, ahí está Yo de nuevo en su vitro Y a llevarme sus colores Me dijo el sentido de horror Desde aquel día en que me fui Y me puse colorado Cuando me dijo de plano Pero voy a decir al día en que me fui De lo que yo vi Estaba en fin